Lucas Ibai Gorri para la Bella Deportiva, para Impacto Deportivo. Bueno, contamos un poco qué está pasando en el Estudio Teater. Acá un balance muy positivo, muy buen nivel de pelea kickboxing. Hola, ¿cómo están? Sí, estamos en un evento espectacular, el Final Conflict 13 World Series. Contamos con 29 peleas, de cuáles 6 son profesionales. Así como tenemos el mejor nivel de Argentina acá en lo que es kickboxing y Muay Thai. Muchos equipos presentes de toda la provincia, de Córdoba, de Carlos Paz. Sí, de acá de Córdoba, casi todos los equipos importantes están presentes, y de Carlos Paz también, y también del resto del país. Así que los mejores deportistas están aquí en el FCC. La idea es seguir haciendo este tipo de eventos en Córdoba y en algunos puntos de diferentes puntos de Villa de Carlos Paz, de Córdoba, de Argentina. Sí, sí, la idea es hacer varios eventos este año. Ya tengo planificado tres eventos, uno en agosto y otro en noviembre. Y bueno, sería muy bueno poder llegar a Carlos Paz también a hacer este evento. Pero bueno, para el verano sería muy bueno. Claro, por el tema del turismo, iría mucha gente. Yo creo que sí, sería muy bueno para el turismo y bueno, también para el deporte, que bueno, que la gente también vaya conociendo lo que es el kickboxing, el MMA. También tenemos campeona ahí en Carlos Paz como Matías Sosa, así que sería muy, muy bueno, muy positivo sería eso. ¿Modalidad K1 también o solamente kickboxing tradicional? No, acá hacemos K1, kickboxing y el Muay Thai. El Muay Thai y MMA, pero en esta ocasión no hay peleas de MMA. ¿Cómo lo ves a los peleadores de Carlos Paz? Muy bien, lo ves muy bien preparado. Bueno, tiene un buen profesor, Matías Sosa Campi, que ya lo conocen en Carlos Paz. Un campeón ya con mucha experiencia. Así que sí, yo creo que van a andar muy bien los chicos. Así que bueno, esperemos ahora el main card a ver cómo le va a Matías Drover. Lucas, un gusto y gracias como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias.